Agárrense al sillón, damas y caballeros, llega una pareja inspiradora. Esa es la palabra. Gustos, ideas, sueños y proyectos les unen. Es una pareja que lleva más de 15 años juntos, Mónica. Sus más grandes pasiones son el cine, la naturaleza y los retos. Les molesta la gente falsa y corrupta. Bravísimo, enorme para Norida Rodríguez y Toto Vega. ¡Oh, bravísimo! ¡Bravísimo! Que viene a cocinar hoy, además. Norida, Toto, bienvenidos por aquí. Muy lindos con los delantales. Yo soy el asistente de utilidad porque de cocinar no tiene idea. Yo creo que Norida va a hacer la chévilá y nosotros los pinches aquí de cocinar. Yo veo una cantidad de cosas ricas por aquí. ¿Les parece si nuestros televidentes ven los ingredientes en este momento, Norida? Y decimos que vamos a hacer primero, vamos a preparar una pasta, ¿verdad? Así es, tuvimos como un problema técnico de última hora y tuvimos que reemplazarlos por Tobelo, por unos champiñones corrientes, pero va a quedar igualmente rico. Vamos a hacer una pasta, ¿verdad, Norida? Una pasta. Perfecto. Aquí están los ingredientes. Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, ustedes lo están viendo perfectamente, nosotros no porque tenemos imágenes aquí un poquito difusas, ¿verdad, Moni? Bueno, pero bueno, básicamente Norida están los tomates, están los champiñones, hay mantequilla, por supuesto la pasta, bebo aceite de olvida, mozzarella, albahaca, ¿sí? Bueno, hemos preparado la pasta previamente, entonces la vamos a colar. Perfectamente, Norida, importante este paso, porque la pasta, Toto, tiene que estar al dente. Sí, dígamelo. ¿Y ya está al dente? Sí. No lo creo. Cuidado, cuidado. Hay muchas formas de comprobar que está al dente. Una es poder tirarla a la pared y si se queda, está al dente. No, no, no. Mira, Toto, ¿tú quieres? Ya que se nos pasa un poco. Sí. Y quedan ahí 20 mil pastas pegadas en la pared. Bien, hay que sacarle el agua. Creo que se pasó un poquito de punta, pero bueno. La vamos a devolver, ¿me acercas por favor? Sí, otra vez nuevamente. Le vamos a poner un poquito de... Toto, definitivamente lo tuyo no es para nada en la cocina, o sea, ¿no te metes casi nunca? Lo mío tampoco. No, no, no. Cuéntame. Lo mío son los desayunos de emergencia. Desayunos de emergencia. Núria, pero es que a ti tu mamá no te dejaba meter a la cocina. No. No. No, no, no. Y nunca me gustó jugar a las cocinitas mucho. Así que... En la casa de la salvación es Mencha y Juliana. Ah, Juliana. Claro, es la de Núria que cocina muy bien. Esas son las salvaciones. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ok. Importante el aceite de oliva. Ah. Y vamos a mezclarlo. Mientras tanto, ¿me ayudan a picar? Claro, ¿qué necesitas? Mónica es excelente picando cebolla. No, no, no. Yo sí dejo a Toto porque es que el invitado de luz en este momento. Tenemos que picar en cuadritos estos tomates, Mónica. Miguel. Ahí también. ¿Qué me ha tocado a mí? ¿Vas a ayudar a picar la mozzarella también en cuadritos? También. Ok. Oye, pero yo quiero saber, como pareja, ¿quién es el que prepara el desayuno? ¿Quién prepara? ¿O no cocinas en casa? Va mucho, trabajamos mucho. Trabajamos mucho. Cuando hay emergencias, yo hago desayunos de emergencia que son básicos. Huevitos, cafecito, tostaditas, o sea, básico. No olvidan, cuadritos. Huguito. Sí, cuadritos pequeños. Cuadritos pequeños, sí. Ahora vamos a, ¿cómo está esa sartén caliente? Está ya calentita. Puedes poner un poquito de aceite de oliva, vamos a saltear estos champiñones. La idea era poder asar los portobelos, pero lo vamos a reemplazar por los champiñones. Los vamos a saltear en un poquito de aceite de oliva. Lo bueno de Noria es que ella dice que no cocina mucho, pero ella sabe mandar, Toto. Ella lo administra y dirige perfectamente la cosa. Sí, perfectamente. Mónica pica los tomates, corta. Y da la indicación, ¿no? Quiero el café en el pocillo amarillo, mediano, vaso. Bueno, ¿cómo vas con el...? Me falta un cuchillo, Toto, para... Y un platito aquí hasta el lado. Un platito para poder cortar aquí el queso mozzarella. Toto, ¿puedes ayudarte? Gracias, Mille. ¿Qué hago con eso? Como cortar unas julianas delgadas. Ok. Sí. Mucha de la albahaca para agregarse a la mezcla que vamos a hacer. Recordemos un poquito, Miguel hablaba de 15 años ya juntos, 15 años compartiendo, siendo cómplices, pero ¿cómo comenzó todo, Toto? ¿Esto fue en la novela? ¿Esto fue en...? Uy, esto fue en Me Llama Lolita. En Lolita, ¿cierto? Sí, hace ya un tiempo. ¿Tú hacías qué personaje, Toto? Yo hacías un personaje que se llamaba... Se llamaba... Oscar. Que era el hermano de Norida. Era el hermano de Norida, de Alicia, se llamaba ese personaje. Y la verdad, nos conocimos en la producción. Por supuesto que hubo un flechazo, pero al comienzo... ¿Flechazo de quién? ¿De los dos o tuyo? Pues yo hablo por mí. Y lo que pasaba ahí un poco es que realmente grabábamos y hacíamos de hermanos, estábamos cogidos de la mano todo el tiempo. Pero ella no me hablaba. ¿Cómo así? Pues no me hablaba. ¿De verdad Norida, Alicia? No, no me hablaba. O sea, literalmente... O sea, corten, fichado. Creo que necesitamos asistencia para abrir esta botella. Porque, no, pues yo me imagino que estaba... Para crear el toquecito. Ella tenía como, no sé, estaba como en una... Creo que nos faltó... En una etapa en que no estaba muy sociable. Yo le digo que... Yo le recuerdo que siempre estábamos cogidos de la mano en serio. Y decía, corten, ella se sentaba por ahí. Y yo decía, a estas señoras como bravas. Pero a ti te gustaba. Claro, claro. O sea, linda, por supuesto. Y cuando yo, no, los hicimos amigos ahí se fueron... Ni nos para volar a lo que estamos hablando. Estamos en plena historia de amor. Y a Norida, mejor dicho, ella está allá con su cuento. No, estamos aquí con la... Con el queso... Muy concentrado. Bueno. La prece. ¿En qué momento ya cambió la cosa, Norida? Que tú no le hablabas a Toto, que era la cosa como distante. ¿En qué momento cambió todo? No sé, creo que... De cierta manera me atrajo que veía que era un tipo serio, confiable, inspirador. Un hombre muy inspirador. Y que me leía poemas. Eso me gustaba. ¿Leía poemas? Claro, tienes que picar más. Yo ya terminé mi tarea. Yo ya tengo aquí los tomates listos. Yo me quedo con lo del poema Toto. O sea, tú le necesitabas poemas a... No, me leía. Le leía, le leía. No, me leía, me leía Sabines, que me encanta. ¿Cómo era eso? Cuéntame. ¿Cómo era eso? Sí, no tienes así alguna en mente, así... Recibe este rostro mío, mudo mendigo. Recibe este amor que yo te pido. Recibe esto que hay en mí, que eres tú. Esto es de Alejandra Pizarneca. Alejandra Pizarneca, que es otra de mis favoritas. Y no, leíamos poesía, leíamos un poco de todo, compartíamos. Esto era Mariquita Tolima en un espacio maravilloso. Ah, bueno, esto seguía siendo en la novena, esto seguía siendo durante las grabaciones. Sí, claro, claro, claro. ¿Ya comenzaron a aprovechar mejor el tiempo? Ahí empezamos a hablar, pero no fue un proceso fácil, porque... Sí, Noria estaba como en una... Eso es punto a mi favor, que no sea fácil. Claro. Sigue siendo así, sigue siendo así, es la verdad. Bien, vamos a mezclar el tomate picado. Sí, bien, te lo paso por acá, ¿no? Gracias. Me está haciendo falta el gorrito de chef. ¿Cierto? Me echarían de un restaurante. Oye, huele delicioso esta pasta, para toda la gente que esté preparándola en casa. Una pasta totonerida, bien, muy bien. Bien, el tomate. Mientras vamos mezclando, me cuentan que les enviaron saludos a los amigos, los amigos que no pueden faltar, los amigos que se hacen a lo largo también de esta carrera. ¿Hubo celestinos de pronto también por ahí en el camino, Toto? Siempre, yo creo que siempre, como el amor es una necesidad universal, siempre todo el mundo de alguna manera está tratando de ser celestino en el amor y hay muchos amigos que estaban ahí, pues que conocen a Noria, que me conocen a mí y sobre todo con la gente que comparten tiempo, de alguna manera se convierte en cómplice de esto, no sé, Jennifer Stephens, compartimos con mucha gente que nos conoce y... Formalmente, ¿quién dio el paso oficial? ¿Tú? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero eso no es fácil. ¿Y le puedes subir? ¿Qué coño, Aria? Sí, no era nada fácil. ¿Cómo, cómo diste de paso? En serio, mira, alguna vez estuvimos en un paseo y armamos, pues yo terminé invitando a muchas actrices de la producción porque yo estaba solo en el hotel allá leyendo y las vi como... ¿Cómo va todo el vaca, Toto? Muy bien. ¿Qué? Ya es hora de mezclar. Que va como todo desparchado y las invité a varias actrices y yo recuerdo que alguna vez fuimos a un río a paseo de olla, pues, y yo ayudé a las niñas como a meterse al río y a Noria, que entra al río y todo, pero aún así no me hablaba mucho. Pero ya, bueno, ya Noria estaba en vestido de baño. Ya era otra cosa. Ya no vamos avanzando. Bien. Los amigos, los amigos, les hablaba de los amigos y aquí están. Quiero que miren a esa pantalla mientras siguen cocinando porque les mandaron mensajeros. Un saludo muy especial para mi queridísimo amigo Toto Vega, para Noria. Son unos artistas especiales, están en mi corazón. Grandes amigos, grandes actores, gestores culturales, con un proyecto maravilloso que hace patria, que uno como compañero y como colega se siente muy orgulloso de estos personajes que hacen que ser actor valga la pena. Para Toto y para Noria, un beso especial. Y bueno, me voy a comer este bocadillito en honor a Toto y a Noria también, porque eso es Vélez Santander, o no. Y como dice Toto, sin fingadas. Gracias. 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 Gracias.